No traigo cuarenta y cinco Pero si un superón facada El calibre ya lo saben Que no se anda con caladas Ando por tierra caliente Y no le debo a nadie nada Mi carácter lo conocen Siempre tranquilo y sereno Nunca me ha gustado el pleito Pero si a yo no lo arreglo Me gusta vivir alegre Pues vida pa' que te quiero Mi delirio las mujeres De veras como las quiero Tengo un corazón grandote Porque para todas tengo Amigos tengo de sobra En la maña y el gobierno Todos me dicen el cocho Pero siempre con respeto Desciendo de gente humilde De un pueblito de guerrero Y arriba tierra caliente Eso si se lo sostengo Y arriba toda mi tierra caliente Oiga El que persevera alcanza Y eso ya está comprobado Recuerdo cuando era un niño Yo viví siempre ilusionado De grande ser un chingón Y a Dios gracias lo he logrado Me gusta ser arriesgado Pero siempre precavido Nunca me gusta aventarme Si el río está muy crecido Es mejor que el agua baje Para no salir perdido Todos me dicen el cocho Pero siempre con respeto Desciendo de gente humilde De un pueblito de guerrero Y arriba tierra caliente Eso si se lo sostengo Porque así vuelve a la mañana No, no. Y arriba con respeto Y arriba con respeto T tähän ¿Si se se está Por ¿Si se pasa No Os O O